Vamos a ver, otro tipo de ejercicio, un tipo de ejercicio que lo pueden esconder como una función, es decir, representa tal función o calcula el máximo o el mínimo de otra función que te dice porcentaje de personas que sintonizan un programa de radio, una empresa que realiza un estudio sobre los beneficios, son las mismas chorradas. ¿Cuál es la chorrada? A mí me gusta... Me gusta el primero mismo, Sociales 2, 2014, Reserva 3, ejercicio 2, 100B. Es el porcentaje de personas que sintonizan un programa de radio que se emite entre las 6 y las 12 horas, viene dado según la hora termina ante la función, y ya os lo pone, para que no tengáis que pensar mucho. Entonces un tipo de ejercicio es de A, B, no sé qué, no sé cuánto, que para mí es el que tiene más dificultad. Los otros son ya... Entonces, ese tipo de ejercicio, me dicen que T está entre 6 y 12. ¿Qué hago? ¿Qué me preguntan? ¿Qué presenta de personas que sintonizan el programa al comenzar la emisión y el cierre? ¿Qué me están preguntando? A las 6 cuando empieza el programa... Y a las 12. En eso se ha quedado la selectividad, sí. En eso se ha quedado. Vamos a ver. Esto es el número de personas que hay viendo un programa de tele o de radio a cierta hora. Dependiendo de la hora. Entonces a las 6 ¿cuánta gente lo está viendo? Pues sustituyo T por 6. No contaban con mi astucia. No contaban con mi astucia. Y a mí me da... Lo he hecho más. 30 personas. Y a las 12... ¿Quién ve la tele ya? Yo es que no... 48... ¡Esto es mentira! Ah, el porcentaje de personas. Ah, vale. Entonces ya es otra cosa. ¿A qué hora tiene máxima y mínima audiencia? Sí. ¿A qué hora tiene máxima y mínima audiencia? ¿A qué hora tiene? Menos más. Es que dice cosas de bomberos retirados. ¡Pues claro! Y ahora igual esto a 0. Yo no lo voy a hacer porque tengo un supercalculador. Ustedes lo tenéis que hacer. ¿Por qué son las supercalculadoras? Claro. ¿De qué caso? Hombre. Y la vuestra también, para que no sabéis el truco. Da 11 y 7. Pero con un truco. Vete en YouTube que hay una cien. Piratea la casi o no es que no es cuanto. No lo sabemos. Tenemos que hacer la radita. Ah, verdad. ¿Dónde sustituyo el 8? ¿Dónde sustituyo el 6, el 8 y el 12? Menos más. Claro, iba a decir lo otro. Le he hecho la derivada. Le he igualado a 0. Tengo las soluciones. He hecho las rayas. Oh, my God. Y ahora sustituyo el 6. Menos 15. Menos 15. Aquí da menos 15. En 8. O va a dar positivo seguro. Menos. Entonces, aquí es decreciente, creciente, decreciente. Entonces, a la 7 tiene el mínimo de audiencia y a la 11 tiene el máximo de audiencia. Y luego preguntan, que siempre lo preguntan, a qué porcentaje tiene esa hora, pero yo no lo voy a calcular. ¿Qué hay que calcular? Porque no tengo ganas. S de 7 y S de 11. S de 7 aquí y el 11 aquí. Ya está. Esto es el sitio. Gracias. Gracias. Gracias.